¿Qué pasa cuando el producto se me venció? Preguntan muchos, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, el termo T, me lo tomo hoy día que vence y bajo de peso, pero si lo tomo mañana de repente me engorda porque ya venció. Y no es que el efecto vaya a ser al revés, ¿me entienden? No pasa eso. Lo que pasa, a ver, eso también es plausible de desmitificar. O sea, por ley, los productos alimenticios en el Perú tienen una vida distante de un año. O sea, tú vas a registrar cualquier alimento y el Ministerio de Salud solamente le va a dar un año de vida distante. Lo puedes extender a dos años, haciendo las pruebas de estabilidad respectiva. ¿Sí? Hay técnica también, lo pones en una estufa a una temperatura determinada por un tiempo determinado, después presentas los resultados en el Ministerio, el Ministerio te extiende a dos años. De hecho, los productos Fusion podríamos nosotros darles una vida extendida de dos años. Pero, ¿cuál ha sido la limitante? Que en otros países no es tan fácil. Entonces, nada nos servía tener un producto que se vencía en dos años. Si lo voy a mandar en Ecuador, le van a dar ocho meses. Si lo voy a mandar a Colombia, le van a dar diez, doce meses, ¿me entienden? No era una cuestión como que, o sea, no había la necesidad realmente. Y por otro lado también, el producto rota tan rápido que un año es un montón también. Generalmente el producto, después de los dos meses ya se lo consumieron. Esa es la verdad. Se puede hacer, se puede hacer. Pero les cuento esto por qué. Más allá, ¿por qué no lo extiendes? ¿Lo extiendes? No lo extiendes para que ustedes se den cuenta que es un producto que, más allá de su fecha de vencimiento, tiene una seguridad, tiene una estabilidad, más allá de su fecha de vencimiento. Eso también es importante que lo sepan. Tiene mucha estabilidad. El producto es muy estable, es muy noble. Ahora, vámonos a un caso extremo de que el producto ya tenga dos años. Te lo olvidaste, no sé, debajo de la cama, dos años. ¿Qué pasa con el producto? ¿Se mal logra? Tampoco. Lo que pasa es que hay componentes como las vitaminas que tienen lo que se llama la vida media. La vida media. ¿Qué quiere decir? Que tienen un tiempo de estabilidad, vamos a poner dos años, y después de los dos años la actividad cae a la mitad. ¿Sí? Quiere decir, si tienen una actividad de 100, después de dos años su actividad es 50. Pasan dos años y su actividad es 25. Pasan dos años y su actividad es lo que se llama la vida media. Entonces, ¿qué pasa con las vitaminas? Que pierden actividad. Eso es lo que pasa. Y entonces, como pierden actividad, podríamos decir que el producto pierde algo de potencia. Pero te vuelvo a decir, mal no te va a hacer. Entonces, hay personas que a veces me escriben, ¿no? He encontrado por ahí una caja de zapatos de T2Bio Profit. A ver, señora, agarre su vaso con agua y su cuchara. Pruebe, ¿cómo está? No, se ve normal. Pruébelo, está normal. Entonces, el producto está normal, tome. No hay ningún problema, ¿sí? Así de sencillo. Esa es la estabilidad del producto. Obviamente, nunca les voy a recomendar consumir un producto vencido. Consuman siempre, pero cómprenlo y consúmanlo. Yo no sé para qué lo guardan. Cómprenlo y consúmenlo. Ese es el mandamiento. El producto es de alta rotación, altísima rotación. Entonces, como te digo, para darle mayor estabilidad al producto, se agrega sustancias naturales como el ácido síntrico.